Organismos de socorro reportan viviendas inundadas por desbordamientos de quebradas y destechadas por los fuertes vientos que dejaron, además, árboles y postes de energía caídos. Varias personas que quedaron atrapadas en sus vehículos fueron rescatadas. Vamos de inmediato con Albatros Moro. Usted nos informa. Adelante. Buenas tardes. Son 70 los árboles que cayeron en las diferentes calles y avenidas de la ciudad de Neiva. Luego de las intensas lluvias, sobre todo los vientos, esta borrasca hizo que 10 viviendas terminaran desentechadas, 20 más quedaran inundadas. También hubo caída de postes. Varios sectores de la ciudad de Neiva quedaron sin servicio eléctrico. A esta hora, la Cruz Roja, los bomberos y la misma comunidad ayudan a recoger los árboles que se encuentran atravesados en varias avenidas, también en varias céntricas calles de la capital de Ruila. Por más de una hora, fuertes vientos y las intensas lluvias azotaron a varios barrios de la capital de Ruila. A su paso, la tormenta se llevó techos de viviendas, generó inundaciones en al menos 20 casas y llevó al colapso a uno de los viaductos más importantes de la ciudad. Varias personas quedaron atrapadas dentro de un vehículo. Los bomberos la rescataron. A raíz de la fuerte de lluvias, el nivel del agua subió bastante en ese sector y se quedó atrapado en un vehículo con unas personas en el interior. Hubo necesidad de desplazar una máquina, hacer el rescate de las personas, igualmente del vehículo. 25 barrios quedaron sin servicio de energía eléctrica debido a la caída de postes, árboles y pedazos de lámina quedaron entre las redes de energía eléctrica. Vimos cómo comenzó a ser un viento demasiado fuerte y los árboles se maquillaban de lado a lado y de un momento para otro se nos cayó el más grande ahí encima de la casa. El deslizamiento de tierra dejó agretadas las paredes de varias viviendas en el barrio Las Cristalinas, en el suroriente de Neiva. Durante el día de hoy continuará la evaluación de los daños, especialmente a cuatro viviendas que resultaron agretadas. Hasta horas de la noche, bomberos como también la comunidad recogerán los árboles que están en las vías. El propósito es que mañana la ciudad vuelva a la normalidad. Albatros Moro, Noticias RCN, Neiva Huila. Noticias RCN, Neiva Huila.